Nadie enciende una luz para cubrirla o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que alumbre a los que entran. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así pues, oigan bien, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, inclusive hasta lo que cree tener se le quitará. Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen.